TITANES Exxomobil considera que Titanes es un programa muy importante para este país porque es una iniciativa de reconocimiento a todos esos héroes anónimos que tiene Colombia en diferentes áreas y que trabajan día a día en las zonas más vulnerables que tiene Colombia. Pero además Exxomobil cree que tiene un efecto multiplicador muy importante porque a medida que más y más personas ven Titanes se contagian de eso y quieren imitar el ejemplo que siguen de las otras personas. Exxomobil ha decidido apadrinar particularmente la categoría educación porque somos unos firmes creyentes que la educación es un motor fundamental para el impulso social y la erradicación de la pobreza. En ese aspecto Exxomobil cree que la educación como tal es básica para quitar barreras sociales y darle nuevas oportunidades a la gente que progrese. Exxomobil tiene varias iniciativas sociales que estamos trabajando. Primero que todo Exxomobil lleva casi 100 años en el país y siempre hemos tratado de ser un muy buen ciudadano corporativo. Eso quiere decir tanto en nuestras operaciones como en nuestra ética como en la parte cultural y en el apoyo a las comunidades donde nosotros operamos. Exxomobil apoya por ejemplo varias fundaciones como la Juan Felipe Gómez Escobar en la cual le damos mucho soporte a madres adolescentes para que salgan adelante con programas empresariales. Tenemos otras iniciativas como por ejemplo la iniciativa de Enseña por Colombia, el Junior Achievement, tenemos apoyo al INALDE para líderes sociales en programas de gobierno y responsabilidad social. Igualmente en el tema ambiental queremos educar a las comunidades con un tema como el de Todos por el Agua. ¡Gracias!